en este vídeo vamos a ver por qué wesley vices ha ganado el arnold classic y ramón dino ha quedado segundo tenemos un análisis de lo más profundo y exhaustivo y además os voy a aportar unos datos que no se han visto hasta la fecha las puntuaciones de los jueces y voy a mostrar unos datos completamente escandalosos así que no te pierdas ni un minuto del vídeo bueno ya te has sentado ya te has acoplado estás completamente acomodado pues vamos con este pedazo de análisis bien profundo bien exhaustivo de lo que ha pasado en esta categoría y me voy a centrar sobre todo en wesley vices y ramón dino y encima en diferentes ángulos bueno mis notas vamos a comenzar con este pedazo de análisis en el proyecto porque va a haber varios análisis de vices y de ramón dino pero yo quiero que nos quedemos con muchas cosas aquí partiendo desde el principio que es lo que vemos aquí yo quiero que nos fijemos sobre todo grupo por grupo muscular de gemelos ramón dino de cuádriceps tiene más separación más profundidad wesley vices pero tiene más tamaño no que es lo que tiene más diferenciador wesley vices de ramón dino sobre todo el sartorio que hace una pierna también como más completa pero no tiene ni el grosor ni la cantidad de músculo tampoco el bombeo y no trae pues digamos un físico más armonioso más compensado y más proporcionado porque porque las estructuras son completamente diferentes esta estructura que nos han dicho que es lo que buscan en npc es la estructura en x pero aquí tenemos a wesley vices es la estructura como se dice en figura oye que no estoy diciendo que vaya a ser figur sino que es la estructura en y o en copa y son dos cosas muy diferentes entonces aquí por las piernas si las vemos en su totalidad vosotros se las daríais a wesley vices oa ramón dino pues mira yo a pesar de que wesley vices tenga más profundidad y más cortes todavía sigo viendo la parte de abajo pues un poquito más pequeña a la parte de arriba más proporcionada y el gemelo es tremendamente largo con lo cual a mí ramón dino me ofrece más porque son más características más grosor más bombeo buen músculo y encima con gemelo lo único que gana wesley vices en las piernas es pues eso más profundidad de cortes y el sartorio entonces yo aquí en las piernas se la tengo que dar a ramón dino si nos vamos arriba en la cintura wesley vices no es la cintura más pequeña pero tiene una cintura que en la pose de doble bíceps se le ve bastante bien pero ramón dino obviamente se le ve mejor muchísimo mejor y luego qué detalle hay aquí que nos tenemos que fijar que es clave para entender las estructuras de uno y de otro pues nos vamos a fijar ahora mismo en la caja torácica porque porque la caja torácica de uno y de otro son muy diferentes y por qué me diréis que es diferente pues sencillamente porque esta caja torácica es muy asimétrica aparte excesivamente prominente aquí tienen las últimas costillas wesley vices y ésta se le señala muchísimo además pero no sólo es eso sino que también la distancia que tiene de las últimas costillas a la apófisis si foides que se encuentra ahí es muy larga fijaros los otros aquí breón urs y ramón dino tiene muchísimas menos distancia con lo cual se puede decir que él tiene una caja torácica baja ese es el punto más diferenciador que nos podemos encontrar con wesley vices así que eso ya es un punto de estructura pues que no le viene también porque este vacuum a ramón dino le va bastante mejor que no a wesley vices y esta cintura en uve tiene una a mi manera de entender la estética desde luego mejor estética que la revuelta de wesley vices por lo tanto yo aquí en la cintura se la voy a ramón dino aquí no ya tenemos un punto ramón dino ahí y otro en las piernas pasamos de la caja torácica y vamos a el dorsal y el pectoral aquí os comento una cosa el dorsal de wesley vices es asimétrico este como veis es más pequeño y este bastante más grande aparte el pectoral aquí también tiene una forma que se le ve bastante vacío en cambio ramón dino no tiene tanto pectoral que no tiene tanta amplitud de pectoral pero los dos se le ven más simétricos pero con menor tamaño la envergadura es menor también tiene una ligera simetría pero los intercostales también se les nota bastante a los dos bueno por amplitud y por tamaño se lo vamos a dar aquí a wesley vices porque me parece que bueno que el look ese tan grande que tiene me parece que choca bastante o sea que da una impresión de ser más grande y más culturista o más clásico entonces que nos encontramos aquí ya al final los brazos los brazos de wesley vices en comparación con ramón dino y decimos que pasa aquí quien en esta pose de doble bíceps tienen los mejores brazos pues para mí entender wesley vices tiene unos brazos más compensados entre el bíceps y el tríceps y eso que en la parte anterior del tríceps no está muy allá y tampoco tiene mucha separación si la forma es arnolesca sobre todo este pero no tiene tanta separación en este en este sí aquí lo podemos ver y el antebrazo bastante bien en cambio ramón dino tiene un exceso de antebrazo por lo que ya los brazos no son tan compensados como puede ser wesley vices entonces nos tenemos aquí que wesley vices nos gana en dorsal y pectoral y en brazos y ramón dino a ver tenemos aquí un punto dos puntos ramón dino en piernas y en cintura esta pose vamos a dictaminar que sea empate no obstante no obstante voy a a darlo a favor de wesley vices y os voy a explicar el por qué porque el impacto visual que tiene wesley vices es mayor que el de ramón dino y en el perillat gin que es este yo a ramón dino lo estoy viendo bastante vacío muy vacío como un tamaño menor que el de costumbre entonces para hacer pues eso ser más favorable a wesley vices se la vamos a dar a él y luego ya veremos el cómputo total entonces wesley vices 1 ramón dino y ramón dino cero y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posición y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo ahora vamos con la pose de caja torácica y tenemos que fijarnos primero desde abajo gemelo superior ramón dino aunque aquí se le ve bien a wesley vices y de perfil ha ganado bastante el bíceps femoral se le ve bien con un buen corte el glúteo también ha mejorado pero yo en líneas generales veo incluso estiraciones aquí a ramón dino y con un isquio un femoral bastante superior incluso mayor profundidad en el corte y con más cortes que es wesley vices por lo tanto yo ramón dino aquí le veo superior en la parte de abajo en la parte de arriba los dos están muy parejos muy parejos y os voy a explicar qué detalle y por qué me quedo yo en esta pose con ramón dino vamos a ver los hombros los dos son dos pedazos de hombros y tienen estriaciones el hombro de wesley vices es un poquito más grande y también está muy limpio porque ahí ramón dino tiene unas venas que no dejan de ver tanto lo que son las fibras musculares del hombro pero los dos son hombros bastante buenos y el brazo a mi entender se le ve también mejor a ramón dino por el tríceps ya que en wesley vices al tener un hombro tan bueno el tríceps adolece un poquito porque es largo y esta parte posterior sobresale a mí personalmente o sea ya fijaros que estoy con cosas de detalles estéticos muy al milímetro de acuerdo son detalles y aparte también para mí algunos subjetivos como este pero razonados como os estoy comentando para mí esto es mi criterio personal luego nos vamos al pectoral y en el pectoral nos encontramos con que son poses un poquito diferentes lo que pasa que ramón dino se ha girado antes se estaba girando y bueno le he pillado en un frame a mí me gusta bastante este frame entonces podemos juzgarlo aquí el pecho izquierdo suyo me parece bastante bueno bombeado y el derecho también me parece muy bien los dos están muy a la par o sea aquí yo no le veo a nadie ninguno de estos dos como claro ganador en la parte de arriba yo los pondría empates lo que pasa que por la parte de abajo ganaría ramón dino un detalle que quiero que os fijéis y qué es lo que os he dicho antes de la estructura de wesley vices bien estas costillas y sobre todo la distancia a la apófisis si foiles que lo que provoca visualmente que no sea tan estética como la de ramón dino que tiene esto plano es que esto es más prominente que su pectoral y por eso no lo no le hace tan estético como vuelvo a decir a mi entender vamos a quedar como esta pose para ramón dino y ya tiene otra pose wesley visears van empate comentamos doble bíceps de espalda señalamos los gemelos los isquios los cuádriceps y vemos que si hay también una clara diferencia de uno a otro que es lo que podemos sacar aquí en claro lo primero ramón dino en gemelo pues bastante mejor y a pesar de que wesley este no se le ve del todo mal pero no tiene tanta separación ni tanto bombeo el gastrocnemio interior que es esta parte de aquí pues no se le ve también el isquio ha mejorado mucho de wesley visser mejorado bastante pero hay ciertos fallos por ejemplo la piel y las estrías que tiene en el glúteo que tampoco lo tiene rajado y ramón dino lo tiene estriado o sea que es un punto muy a favor y no le vemos ningún fallo en lo que son las piernas a ramón dino por eso ramón dino en las piernas hasta ahora siempre ha sido superior luego si vamos más a la parte de arriba en la zona lumbar también es superior ya que wesley vissers aquí no tiene zona lumbar no se le ven los erectores espinales como se le ven aquí a ramón dino seguimos subiendo y nos encontramos con que ramón dino tiene unos pliegues tanto por el posting como por porque está vacío yo aquí le estoy viendo el brazo muy vacío y la espalda sobre todo la espalda muy vacía por ello esto es como una penalización si digamos que ramón tiene esta penalización pero wesley tiene esta wesley tiene lo otro y tiene menos pierna ya vamos perdiendo por ciertos errores pero no sólo esos errores ahora yo os quiero poner un ángulo recto aquí y aquí y fijaros porque esto siempre le pasa a wesley vissers y wesley vissers aquí tiene una simetría bastante grande un dorsal que es más pequeño los redondos también son más pequeños que los de aquí y aparte que es una pose muy fea a mi entender que no vamos a mí no me recuerda a ninguna época clásica esta pose por eso yo no le puedo dar victorioso incluso en el pre jack jean a wesley vissers eso sí tenemos que mencionar que los brazos se le ven mejor que a ramón dino y eso que ramón dino tiene buenos brazos pero es que el señor supinador largo que tiene aquí es brutal estos antebrazos que tiene ramón dino son la la profundidad que tienen los cortes ramón dino superior a la de wesley vissers que es lo que lo único que tiene mejor wesley vissers aquí que ramón dino la amplitud un poquito más de tamaño mejor hombro y mejor brazo pero eso no dictamina lo que es una pose general de doble bíceps de espalda por lo que os he dicho porque es que ramón dino tiene mejor gemelo mejor muslo mejor glúteo mejor lumbar mejores cortes en la espalda una espalda más completa la única penalización aquí son esos pliegues en cambio como os he dicho dos penalizaciones como es la piel aquí en el glúteo y las estrías que son muy visibles la falta de lumbares la simetría y encima también el posin que es horrible por lo cual yo no le puedo dar ganador a wesley vissers en esta pose se la doy a ramón dino y eso que le estoy viendo muy vacío y que está retrayendo mucho las escápulas de aquí así que continuamos con la siguiente pose ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento en abdominales y piernas detalles súper importantes volvemos a empezar por abajo y tenemos el gemelo de wesley vissers que no mola nada el de ramón dino mola me gusta cómo se ha colocado mejor las piernas aquí word wesley vissers porque se le ve mayor profundidad y mayores cortes entonces si os digo que a pesar de que la línea de posin de ramón dino no me gusta sobre todo por esta pierna porque la está desaprovechando está desaprovechando esta pierna a mi entender aquí wesley vissers no está tanto por la estética sino por enseñar las dos piernas y aquí está ganando un poquito wesley vissers por toda la cantidad de músculos que está mostrando porque aquí ramón dino lamentablemente no está dando ese do de pecho con el tema de los muslos que tiene mejores piernas que wesley vissers pero si nos vamos al abdomen yo lo tengo claro el abdomen de ramón dino es bastante bastante superior al de wesley vissers por dos cosas primeramente porque él tiene un pack 1 2 3 y 4 aquí vemos 1 2 3 y este sí se puede considerar 4 venga vamos a considerarlo 4 lo que pasa que bueno que no tiene esa profundidad como la que tiene ramón dino aunque sean asimétricos y aquí tiene un poquito de diástasis que es lo que punto hay vosotros por ejemplo aquí los oblicuos si lo tienen muy rajados pero fijaros la forma que tiene de la cintura aquí que no es como ramón dino que va mucho más en v desde abajo y con un dorsal un poquito más amplio los pectorales también se le ve muy lleno y wesley vissers también muy encajonado haciéndose sombra cosa que no es bueno y yo tampoco lo veo pero vamos a ser buenos vamos a ver si vamos vamos a concederle esta pose aunque yo no estoy de acuerdo como os digo a wesley vissers y ya quedamos en un empate porque este es el pre ya tiene recordar el pre ya tiene si en el vacuum también es una pose diferencial aquí ya wesley vissers tiene todavía las de perder por eso le hemos concedido esa pose vale pero es que en el vacuum ramón dino es superior tiene una v una estructura en v y en x mucho mejor que no la de wesley vissers que como hemos dicho la tenía en y viega y eso que las piernas aquí la señala bien pero también vemos pues que no tiene tanto grosor ni tanto bombeo como puede tener aquí ramón dino y ramón dino ahora hemos pillado en un frame mejor y se le ve mejor entonces yo para mí como os digo me parece que esta pose de ramón dino pero quiero ser partidario de que wesley vissers puede ganarle por los jueces continuamos con la siguiente pose llega uno de los momentos más subjetivos que hay con la mejor pose clásica y yo quiero que veáis vosotros cuál de estas dos poses os parece mejor sino la de wesley vissers o ramón dino porque yo aquí veo una clara diferencia ante lo que es un físico clásico y una pose clásica con ciertas diferencias os voy a decir porque me gusta más la pose de ramón dino que la de wesley vissers aunque el físico de wesley vissers pues aquí recuerda más a arnold y a la época clásica qué es lo que sucede aquí lo primero la colocación de las piernas de ramón dino me parece perfecta al igual que el tronco porque hace una pose completamente escultural estética la colocación aquí haciendo una expansión dorsal y el bíceps me parece también casi perfecta con un par de detalles a mejorar pero listo en cambio wesley vissers a pesar de que es una pose que le queda muy bien porque le queda bastante bien yo hay dos cosas que veo peor que ramón dino y una es la colocación de las piernas que no veo ese dinamismo que transmite aquí ramón dino y el tronco también está haciendo algo que no hace ramón dino ramón dino está haciendo un vacuum pero un vacuum con manteniéndose recto en cambio wesley vissers no se mantiene del todo recto que podemos ver cómo está un poquito más hacia adentro y lo peor de todo y es lo que para mí arruina mucho la estética de wesley vissers es estas costillas tan prominentes que hay y esta caja drástica a mí no me parece tan bonita de hecho el dorsal que también es un punto a destacar pues lo vemos aquí y aquí alto que estéticamente no me gusta tanto como la parte de ramón dino donde vemos pues esta uve más pronunciada que no tiene esta parte tan abrupta el pectoral se le ve mejor a wesley vissers aquí se le ve más lleno más pleno un poquito más estriado hay a ramón dino el brazo de wesley vissers es más bonito es muy muy a lo arnold tiene una forma muy parecida a arnold pero en líneas generales si empezamos a comparar tenemos gemelo ramón dino aquí en piernas ramón dino porque ésta se le queda demasiado fina y aquí nos está enseñando las dos los dos cuádriceps bastante bien ramón dino de cintura ramón dino junto a caja torácica en pectoral venga vamos a dárselo a wesley vissers en dorsal los dos por ahí porque incluso os digo me gusta más el dorsal que le sale aquí tanto en la izquierda como en la derecha a ramón dino y el pectoral si se lo podemos dar a él pero el dorsal quedaría en empates o ganaría ramón dino y en el brazo también pueden quedar empate aunque se lo vamos a dar a visers y qué quiere decir todo esto pues sencillo que visers tiene una forma más bonita pero adolece de una cosa que es el tríceps el tríceps no es tan pronunciado aquí y este brazo aquí que vemos a ramón dino no tiene ese pico pero tiene más compensación entre el bíceps y el tríceps eso sí ya viene el pegote del antebrazo que es muy grande y no queda tan estético por eso se lo damos también a wesley vissers pero no puede ganar por tantos detalles que tiene mejor ramón dino y no olvidemos el tema del posting yo por eso aquí lo tengo claro ramón dino para tener diferentes fuentes y verlo desde otros ángulos y también desde cerca tenemos aquí esta cámara donde joder se le ve muy de cerca todo el detalle y a ramón dino aquí se le ve bastante mejor que no ha sido el streaming el streaming ha sido difícil de dictaminar muchas cosas la piel de visers como dije antes de que fuera el concurso impresionante muy buena piel fijaros en el glúteo de visers como bueno lo que os he dicho del tema de la piel y las estrías y aquí la profundidad de uno y de otro lo que pasa que los pliegues esos de ramón dino pues se notan bastante aquí quita quita cago en la leche pasa que claro que este vídeo de us por eso le enfocan en abdominales y piernas yo creo que también está claro no vemos los detalles y no está muy por delante wesley vissers de ramón dino aquí yo en el brillante lo estoy viendo me parece muy bien me parece que tiene un impacto visual mayor pero los cortes que lo estamos viendo desde cerca en las piernas a ramón dino es bastante superior y el lúteo en lo mismo muy superior por eso me impactó ver a wesley vissers con ese tamaño y ese impacto visual como os digo que si me llamó la atención pero es pose a pose inferior para mí a ramón dino y ahora nos vamos a fijar también vamos a hacer el mismo análisis para tener otra fuente también fiable de lo que va a ser las finales entre él y ramón dino a ver si hay otro género de duda y eso como os he comentado que yo he estado un poquito a favor de wesley vissers y teniendo convicción de que ramón dino era superior en algunas poses pero estáis viendo el campeonato que yo creo que la cosa estaba algo reñida en algunas poses pero en el computo total yo lo veo un poquito más para ramón dino así que vamos a ello vamos al otro vosotros me tendréis que decir ahora bueno cuál de los dos tiene mejor estructura yo lo tengo claro para mí es ramón dino a pesar de que wesley vissers tiene mejor estructura para lo que se ha querido puntuar me explicaré él se parece más al físico clásico de la época de arnold que ramón dino pero ramón dino me parece pues que tiene una estructura bastante más agraciada con una cintura muy pequeña el ratio de clavículas cintura y aparte también con unas formas muy bonitas por eso yo considero mejor a ramón dino como estructura pero mejor a visers en la estructura que se ha querido puntuar vaya trampa está la del nota verdad aquí sí se lo voy a dar a viseros por tamaño se tiene más envergadura tienen más cantidad de músculo quizás en líneas generales posiblemente sí lo que pasa que ramón dino recordamos que en las piernas si tiene más masa muscular la de visers claro es cantidad de masa lo que pasa que no tiene esas formas no pero al ser más grande y también esa envergadura si se lo vamos a dar esta parte a visers como físico denso no me cabe ninguna duda que ramón dino es un físico más denso que wesley vissers sus músculos son más densos quiere decir que tiene más cantidad de músculo por centímetro cuadrado por decirlo de alguna manera esto claramente va para ramón dino es mucho más simétrico a pesar de que el cuerpo obviamente no es 100% simétrico pero es bastante más simétrico que wesley vissers que tanto en piernas como en la caja torácica también en los dorsales y en los brazos pues es más asimétrico creo que todos tenemos claro que ramón dino tiene mejor proporción que wesley vissers wesley vissers a pesar de que apela a esa época clásica la proporción que se destila ahora y esa estructura que tanto nos dicen en forma de x pues si dictamina que tienen mejor proporción ramón dino a pesar de que hay otras cosas que quizás como el antebrazo no tiene esa proporción en los brazos pero se puede decir que es la única que tiene así un poquito extraña en cambio wesley vissers desmerece un poco su desproporción entre el tren superior el inferior ese dorsal alto y que claro que no es digamos una proporción acorde a los tiempos de ahora ni la estructura que se ha puntuado en el mister olympia y parece ser que estas desproporciones han gustado en el arnold classic debido pues eso a que recuerda mucho a los físicos clásicos de los 70 pero eso no significa que ramón dino tenga peor proporción aquí la condición si se la voy a dar a wesley vissers ya que ramón dino no se lo ha visto pues ese ramón dino impoluto limpio pulcro con esa piel tan cristalina como como se presentó en el mister olympia y por eso wesley vissers que ha estado intratable en el tema de la piel y la condición aquí si se lo tenemos que dar a wesley vissers al igual que la armonía general que yo veo en el físico de ramón dino no la veo en el físico de wesley vissers ya hemos dicho y hemos mencionado el tema de su estructura las piernas que son un poquito más finas la caja torácica también muy prominente y baja por no comentar que también tiene una estructura asimétrica en algunas poses es por ello que en líneas generales y a pesar de que el antebrazo sea un poquito notorio en el físico de ramón dino yo vea un físico más armonioso al de ramón dino que el de wesley vissers este apartado puede ser el más reñido y el más polémico porque a alguien le puede parecer las formas más bonitas las de wesley vissers y a otros como a mí las de ramón dino pero vamos a plantearlo de una manera lógica y a mí si empiezo desde las piernas la forma de las piernas de ramón dino me gusta más porque no son tan rectas como las de wesley vissers pero por el contrario wesley vissers en las piernas tiene más inserciones más profundidad y más cortes si vamos a la parte de arriba en de frente por ejemplo ramón dino tiene muchos más cortes en lo que es el abdominal o sea las inserciones son mucho más profundas los hombros gana visers en lo que son cortes no se queda muy atrás ramón dino los brazos por ejemplo si los considero una forma más bonita a los de wesley vissers pero en la espalda por ejemplo me parece mejor la de ramón dino entre otras cosas aunque sea muy amplia la de wesley vissers pero es que es muy alta y también es asimétrica entonces yo a pesar de ser partidario de ramón dino como os digo en este caso vamos a poner un empate recapitulando el cómputo total aquí ramón dino gana en densidad simetría proporción armonía e inserciones y formas están empatados por parte de wesley vissers tenemos estructura tenemos tamaño mejor condición e inserciones y formas empatados donde en el cómputo total de esto ganaría ramón dino y en cuestión de las poses del pre-jagging tenemos a ramón dino con caja torácica espalda doble bíceps y mejor pose clásica en wesley vissers tenemos la de doble bíceps de frente y abdominales y piernas que en alguna de estas puede quedar empate venga lo que queráis pero ya en las otras características que hemos dicho de comparación también era superior ramón dino y ahora os digo estáis preparados para lo que se viene ahora porque esto lo considero como algo bastante heavy y si estáis viendo aquí las puntuaciones generales que ha habido en la categoría de culturismo que ha habido también un pre-jagging y una final hasta ahí todo bien verdad pues ahora quiero que os fijéis en esto porque aquí no hay puntuaciones finales y esto es lo que me parece muy heavy porque se ha puntuado solo el pre-jagging pero no ha habido una puntuación en las finales y esto sí que me parece muy fuerte en el arnold classic pero claro remontándome también al mister olimpia quisí indagar y dije a ver qué pasó en el mister olimpia pues en efecto también sólo hay una puntuación pero no pone si es del pre-jagging o de la final cosa que también me mosquea porque en una categoría de culturismo tiene que haber un pre-jagging y una final y en 212 men físic y también classic físic no hay pre-jagging o final porque sólo tenemos una puntuación pero lo mismo ha pasado en las categorías femeninas exceptuando fitness y lo más curioso de todo esto que están ahí los jueces como si estuviesen puntuando mientras hablando en plata nos están engañando a mí no me gusta que me engañen obviamente y si esto no es transparente hay que resaltarlo señalarlo y mostrarlo a la gente porque en este tipo de situaciones obviamente no es baladí el que lleguen y no muestren esa transparencia ni tengamos esa seguridad de una unificación de criterios o unas puntuaciones veraces pero si a eso le sumamos todavía la gran intervención de nuestro querido amigo y patrocinador tanto por sus servicios de preparador como por su marca de nutrición en el arnold classic ya nos ofrece unas cuantas pistas de lo que está pasando aquí pero fijaros lo que comentábamos en la noche de la retransmisión con sergio d'uford este fantasma prepara wesley claro le van a cundir bien amigo eso no sabía yo para bus prepara wesley así que stefan prepara avisers míralo comentarlo en tu vídeo para avisar si preparamos bueno y de hecho este fantasma patrocinó algún evento español aquí profesional por eso estoy hablando de este eso por amor al culturismo hay que apoyar al sector imagínate tío florentino pérez patrocinando la final del campeonato de la final del campeón league y llenos a cenar con los árboles pero es que esas cosas solo pasan aquí en nuestra disciplina porque no sé si esto ya se puede llamar deporte a mí estas cosas en serio me cabrean me cabrean mucho debo dejar una cosa completamente clara no desmerezco para nada el trabajo que hace como preparador puesto que wesley viser se ha presentado en una condición que te cagas diogo impresionante también urs no tanto pero lógicamente alguien que es preparador de unos competidores top que patrocina que es el principal patrocinador tanto por sus asesorías como por su marca de nutrición pues joder siempre se va a dudar de cierto favoritismo os digo una cosa yo como juez cada vez que se presenta uno de mis competidores que yo preparo yo no puntúo y creo que si se patrocina un evento y también se ofrece este tipo de servicios pues no se deberían presentar los competidores que él mismo prepara en mi opinión por eso me encantaría saber qué es lo que opináis vosotros cómo veis esto cómo solucionar y es vosotros este problema ahora quiero mostraros lo importante que es la ronda final estoy comparando a la izquierda ramondino en el preyat jean y luego a ramondino en la final y las diferencias son claves porque veo a ramondino con las piernas muchísimo más llenas y más rajadas eso aparte que el otro tiene más filtros y demás la parte izquierda pero se le nota mucho más lleno mucho más redondo y lo vamos a comprobar ahora mismo en la espalda fijaros en la forma de las piernas en los cortes pero sobre todo en la espalda como tienen menos pliegues y mucho más amplia la espalda también está posando mejor fijaros la diferencia tan grande que hay en el preyat jean con ramondino aquí ahora mismo en las finales así que yo creo que esto de sólo haber puntuado en el preyat jean ha perjudicado notoriamente lo que ha sido ramondino porque claro ramondino ya sabemos que él funciona mejor con dos días de carga que no sólo uno y lo que todavía no logró comprender y sobre todo por la empatía del competidor es como le hacen competir otro segundo día sin puntuar les es que me parece la hostia ahora speak now predictions discurso maravich excluyo i think it's pretty clear too i think it's ramon and then wesley i don't think there's i just don't think there's any way anything else will be upset now okay but like i said i would understand it but it would be an upset i mean ramon is defending champion second at the olympia he come back he's better than he was last year that there's there's no way around it i even say that he was most clear first presenting the third place award i'm sorry presenting the second place award ramon dino oh no way that's the upset of the upsets but i doesn't i say you call i would understand it i am shocked shocked like wesley's very good and it was a great competition but i just thought i tell you this i said it this morning at uh at pre-judging i said i wouldn't i wouldn't be surprised in person tonight on the screen it looked for me it was clear ramon no me joda oh cuidado no cambiar esto creo que esto es de lo más escandaloso que he visto el mario y el puto arno siempre iguales la cara de ramon dino tío hostia ya habéis visto mis notas como todos estábamos dando como ganador a ramondino y es que en las finales se le vio muy bien por eso insisto en esa importancia luego de puntuar las finales tal y como han hecho siempre en la npc y bajo reglamento otro caso un poquito extraño ha sido el de urs kalecinski también preparado por stefan contra breon y es que en la primera parte que ha sido el preyat jean urs no ha venido nada bien y con un tinte bastante mal dado en cambio breon ansley ha venido impoluto y con una condición de las mejores en el escenario urs kalecinski las piernas sabemos que son su fuerte pero es que en la espalda breon se lo come con patatas no lo siguiente incluso en los isquios que uno de sus fuertes de urs son las piernas pero breon estaba completamente inmaculado que juega en contra de breon la estética porque urs tiene una estructura que gusta más tiene una estética que gusta un poquito más tiene la cintura más estrecha tienen los dorsales más abiertos las piernas bombeadas es un poquito más alto y también es más jovencito si nos damos cuenta aquí en lo que son ya las finales está con un mejor tinte pero en la pose de frente le vemos más tapado más emborronado incluso aunque tenga mejor estética pero no ha tenido mejor definición ni mejor condición que breon dansley y yo creo que si queréis que haga un análisis exhaustivo también de urs y de breon dejadmelo en la casilla de los comentarios pero yo aquí estoy viendo a breon superior en diferentes poses puede ser porque la estética prima mucho como hemos visto también con wesley visers y ramondino aunque ramondino tampoco está carente de estética o es que también ha influido la preparación de este fan aquí o que sea alemán o yo que sé pues mira no tengo ni idea lo único que quiero mostrar con este vídeo sobre todo es total transparencia y que no haya ningún tipo de mamoneo por empatía hacia el competidor y hacia la disciplina del culturismo y bueno hasta aquí hemos llegado ya sabéis que la forma de apoyarme pues es con la campanita el me gusta el suscribirse y si necesita suplementación pues a más músculo con mi código al nota y eso por supuesto que me animará a seguir haciendo vídeos y con la mejor calidad posible no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo